La soledad no deseada es un problema social, real y alarmante en cualquier sector de población, pero sobre todo entre las personas mayores. La pandemia, con la pérdida de las relaciones sociales, ha marcado aún más esta realidad. ¿Te imaginas? Estar siempre solo, no tener a nadie con quien conversar, que nunca te suene el teléfono o que incluso te pueda pasar algo y nadie se entere. Tú también puedes contribuir a prevenir o paliar la soledad que sufren muchas personas mayores, detectando, informando y derivando a los recursos existentes. La Concejalía de Servicios Sociales cuenta con servicios de atención integral en el domicilio, el servicio de teleasistencia. Es un servicio que se presta y asegura la intervención inmediata ante situaciones de crisis, situaciones de riesgo por fragilidad o dependencia, permitiendo a la persona mayor con solo pulsar un botón, entrar en contacto con personal especializado que dará respuesta a una situación de emergencia en cualquier momento. A través del servicio de ayuda a domicilio, la persona mayor recibirá atenciones de carácter doméstico y personal en su propio domicilio, para complementar su nivel de autonomía, de tal forma que le facilite seguir viviendo en su entorno habitual. También se cuenta con un programa de voluntariado de acompañamiento a personas mayores, en colaboración con la Asociación FADE, donde las personas voluntarias realizan acompañamiento dentro y fuera del hogar. Conversar, compartir experiencias, apoyar en gestiones administrativas, como rellenar impresos, pedir citas o acompañamiento a centros de salud e incluso a recursos de ocio y tiempo libre, como a clubes de mayores, lugares de encuentro y relación de personas mayores muy numerosos en nuestro municipio. Dentro de los servicios domiciliarios, la Concejalía de Servicios Sociales cuenta con el servicio de comidas a domicilio, donde diariamente se le entregan a la persona menús adaptados a las necesidades dietéticas del usuario en su domicilio para todos los días del año. Con motivo de la pandemia, el Ayuntamiento de Cartagena inició el proyecto intergeneracional de teleacompañamiento para paliar la soledad de las personas, a través de conversaciones telefónicas, donde voluntarios, jóvenes en su mayoría, conversan periódicamente con los mayores, transmitiéndoles seguridad y lanzando mensajes de ánimo. Y también desde el programa de envejecimiento activo de la Concejalía de Servicios Sociales, se organizan diferentes actividades relacionadas con el bienestar físico y psíquico, de manera presencial y online, que se desarrollan en el Edificio de la Milagrosa, así como en los clubes de personas mayores, tales como programas de gerontogimnasia, de entrenamiento de memoria, talleres de ocio y tiempo libre y muchas más actividades adecuadas a las personas mayores. Prevenir y hacer frente al fenómeno de la soledad no deseada no es sólo responsabilidad de la persona mayor o de su entorno familiar. Es un reto al que debemos enfrentarnos todos como sociedad, comprometernos y escuchar el silencio en el que viven muchas personas cercanas. Con un pequeño gesto, tú puedes hacer visible a una persona y cambiar su vida. Cartagena se une contra la soledad no deseada. ¿Y tú?